La red de bibliotecas está dirigida por la teniente alcalde Mónica Córdoba y en la organización de este festival participan la Diputación de Cádiz y el narrador Filiberto Chamorro, un habitual, en las sesiones de cuentacuentos en San Roque. El primer festival internacional de narración oral de San Roque, Cuentos del Estrecho, se iniciará el viernes 21 a las 9 de la noche, cuando en el Museo Municipal de la calle San Felipe, la narradora canaria Laura Escuela ofrezca una sesión de historias para adultos. Escuela se desplazará el sábado 22 por la mañana a la Biblioteca de Puente Mayorga, al Centro Cívico La Esquina, para una sesión destinada al público familiar. El mismo sábado, pero a las 6 de la tarde y en la antigua estación de Renfe, la narradora jienense Noelia Camacho ofrecerá historias para público familiar. Por otro lado, a las 9 de la noche, el japonés Yoshi Ioki narrará cuentos para adultos en el Palacio de los Gobernadores. El domingo 24 a las 12 de la mañana, el narrador japonés hará una sesión para público familiar en el vivero de empresas de Pueblo Nuevo. Finalmente, a las 6 de la tarde y en la Alameda Alfonso XI, se celebrará la sesión de clausura con la participación de todos los narradores que se darán cita en el festival. Además de Diego Magdaleno y Filiberto Chamorro, quienes han llenado las instalaciones de la red de bibliotecas de cuentos durante las últimas dos décadas, hay que apuntar que se ha programado también una sesión en el centro de día Villa Carmela para los usuarios del mismo. El cartel del festival ha sido diseñado por el artista Frank Insúa.